Esta exposición es una exposición que nace en Italia, precisamente en la ciudad de Caprese donde nació Miguel Ángel, donde el alcalde quiso realizar una exposición que pudiera viajar, que pudiera elevarse a diferentes partes del mundo. Y esto, gracias al municipio de Caprese y a la Dirección General de Bellas Artes de Florencia, se pudo realizar, realizando estas réplicas fidelignas, gracias a los moldes originales que hay hechos sobre las piezas que están en Italia. Es una colección completa de las piezas de Miguel Ángel que pueden viajar a diferentes partes del mundo. No sabemos que las obras originales están muy frágiles, están súper protegidas, no pueden absolutamente viajar. Entonces, de allí, este gran proyecto empieza a viajar primero a Taiwán, en la ciudad de Taipei, donde contaba con menos piezas y tuvo un gran éxito de público. Después de allí nos contactó México y hubo la posibilidad de traer la exposición a Puebla en septiembre de 2016. Fue visitada por más de 200.000 personas, después se fue a la ciudad de Monterrey y por fin estamos aquí en el Salud Exposición. La exposición cuenta con más de 50 piezas, entre esculturas a tamaño natural, dibujos de Miguel Ángel, además de esto, la reproducción de la Capilla Sistina. La gente puede pasear debajo de la Capilla y ver todos los frescos realizados por el maestro Miguel Ángel, así como el juicio final. Y también hablamos de Miguel Ángel como poeta. Entonces, un relato que poco conocen de este artista, pero también fue un gran poeta. Así que es un recorrido completo que se puede hacer en una hora, hora y media aquí en el Palacio del Municipio. Pero cultura total, una inmersión en lo que, como he dicho, es escultura, es pintura, es arquitectura. Así que, y todo esto con un lenguaje sencillo. Así que la gente pueda comprender quién era Miguel Ángel, cuál fue su vida, su vida, qué personaje tan raro fue él también. Porque acordámonos que era un personaje que hasta golpeaba sus obras con un martillo cuando se enojaba, peleaba bajo los papas. Era un llávido, cuidaba mucho su dinero. Era un personaje que hay que descubrir también él, ¿no? Adentro de esta exposición. Aquí en el Palacio del Municipio es una gran oportunidad, en un único lugar, de ver la mayoría o casi la totalidad de las obras de Miguel Ángel. En Europa, piensen que ésta está repartida en diferentes estados. Están entre Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Aquí estarán todos, en el Palacio del Municipio, así que un recorrido completo. No pueden perder la oportunidad de visitarlo y de conocer al gran maestro del Renacimiento, Miguel Ángel.